Como veréis, para enseñarles suelta a nuestro perro hay dos formas de hacerlo. Os voy a explicar dos hoy. Una será haciendo el juego aburrido, y la otra será haciéndole el juego más divertido con otro juguete. Para entender bien la metodología que vamos a usar hoy es muy importante entender de dónde viene el perro, ¿de acuerdo? No me gusta recurrir al tema de instintos y demás en los perros, pero bueno, en este caso vamos a recurrir a su instinto depredador, y eso qué quiere decir, que el perro siempre preferirá un objeto que se está moviendo a uno que esté quieto, ¿de acuerdo? Es como por eso cuando tiras la pelota, se ponen tan nerviosos, van detrás de la pelota, porque es como digamos, en su instinto primitivo, como si fuera una presa, aunque no me gusta recurrir a estas cosas, porque como veremos en otros vídeos, el perro está muy lejos de sus primitivos lobos, etcétera, etcétera. ¿Qué? Entonces, lo que hacemos es, primero le incentivamos a jugar con uno para que lo tenga cogido y así podamos pedir que lo suelte, y a la vez que le decimos suelta, le enseñamos otro movimiento. Es muy importante que el que tiene en la boca lo dejemos quieto, lo mantengamos quieto sin moverlo, y el otro lo movamos mucho para llamar su atención. Lazzo, ven aquí, dale, cógelo, muy bien, muy bien, y ahora queremos recurrir a la orden. Suelta, Lazzo, suelta, 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 Lazzo, muy bien, muy bien, y freñamos y jugamos con el otro, jugamos con el otro, y ahora lo mismo, este lo dejamos quieto, suelta, Lazzo, suelta, 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 muy bien, muy bien, y la otra forma es simplemente con uno, ¿de acuerdo? Con un platillo simplemente, por ejemplo, un juguete, con lo que estamos jugando, Lazzo, vale, cógelo, muy bien, muy bien, jugamos con él, él está contento, está jugando con él, y simplemente cuando queremos que lo suelte, hacemos el juego aburrido para él. Lazzo, suelta, muy bien, y en el momento que lo suelta, divertido otra vez, a volver a moverlo, o a lanzárselo, lo que queramos, muy bien, a ver, Lazzo, suelta, suelta, tarde o temprano no se cansará, cuando se aburra, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, así, jugamos otra vez, y le decimos, Lazzo, suelta, muy bien, y en cuanto lo suelta hay que ser muy rápido, decirle muy bien y seguir jugando de nuevo, es muy importante también aumentar los tiempos, desde que paras el juego, o sea, al principio de ser instantáneo, a la que él suelta hay que volver a jugar, y poco a poco hay que alargar esos periodos, a ver, Lazzo, suelta, muy bien, como veis, hemos dejado ahora un par de segunditos, vamos a dejar tres segundos ahora, Lazzo, suelta, uno, dos, tres, muy bien, que no te tiro, Lazzo, suelta, muy bien, suelta, suelta, muy bien, muy bien, vale, vamos, venga guapo, vale, vamos guapo, vale, Lazzo, vamos, venga, bueno, hemos ido a dar una vueltecita con Lazzo para que haga un descanso, como siempre, cada cinco o diez minutos de entrenamiento, hay que hacer un ratito de descanso, hemos ido a dar una vuelta por la montaña de una media horita, y ahora ya estamos aquí de vuelta, me saco la chaqueta, y nos ponemos de nuevo en el asunto, suelta, muy bien, hey, el viento te lo ha llevado, muy bien, Lazzo, suelta, muy bien, veis como ya lo va dejando más rápido, Lazzo, suelta, muy bien, Lazzo, suelta, muy bien, muy bien, y le jugamos, y le jugamos, muy bien, suelta, muy bien, Lazzo, suelta, muy bien, como veis ya lo va haciendo muy rápido, tal y como se lo decimos, lo suelta, Lazzo, este se mueve, venga, venga, el otro, el otro, suelta, muy bien, es muy importante que cuando le demos la orden suelta, hagamos el juego para el aburrido, de acuerdo, que nos quedemos bien quietos sin movernos, y en el momento que suelta, justo en ese momento, aparte de decir el muy bien que ha de ser instantáneo, volvemos a mover el juguete para que sea divertido de nuevo para él, se lo dejamos que lo coja, o si se lo podemos tirar también para que juegue, y que vea que cuando le decimos suelta, el juego se convierte aburrido para él, hasta que él hace caso, una vez suelta se vuelve a hacer divertido, y él ya veréis que en pocos días lo cogen enseguida, con un buen entrenamiento, en un día, es una cosa que se le enseña un perro, es muy sencillita, en cinco minutos, como habéis visto hoy, pero bueno, que aunque no seas el mejor adiestrador del mundo, cinco minutos cada día, en tres o cuatro días, tu perro ya verás como hace caso perfecto a la orden suelta. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dar un me gusta al vídeo, y lo más importante, suscribiros al canal para seguir recibiendo notificaciones cada vez que sacamos un vídeo nuevo, y si es así, nos vemos en el próximo vídeo, ¡un saludo!